Pobre de aquel que aun mirando nada ve, que aun sintiendo nada siente, que hasta perdió todos los dientes. Pobre, pobre de aquel. Mi novia malea, mi madre chatarrera, mi padre está en el camello y yo soy un camello. Me paso la vida así, vendiendo así, y no me importa morir con el mono sentado a ti. Y es que yo, yo soy del barrio, y yo lo paso fatal, no me gusta el carnaval, a mi me gusta el nona y nona y nona y nona y nona. Mi novia embarazada, a colmo el niño negro, yo no sé lo que tengo para mi, que son dos cuentos. Nonai, 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 nona, yo ya no sé qué hacer, me quiero morir, y no me importa morir con el mono sentado a ti. Y es que yo, yo soy del barrio, y yo lo paso fatal, no me gusta el carnaval, a mi me gusta nonai, nonai, nona y nona y nona y nona y nona. Más medio en el talego, mi vida de nuevo empieza, en pieza o en manolete, porque estoy de panaero. Mi vida es un infierno, pero el mal lo pongo tierno. Y no me importa morir con el mono sentado aquí, y es que yo no soy del barrio. Y yo lo paso fatal, no me gusta el carnaval, a mi me gusta nonay 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 nonay, nonay nonay nonay, vamos aplaudir nonay nonay. ¡Suscríbete al canal! En la sociedad Y ahí están los alpinistas Que están todos los días enganchaos Y nadie le dice nada Ya me lo dijo mi vieja Puse a niños de arroño Que eso no te va a ganar Y yo le dije a mi vieja Menos me da la teo Ni la tengo que aguantar No vean notas que dijo El cambio es como la plata Fía que el que lo diga Ese era un pamplina Si mi cari fuera como la plata Estos dos elementos se fumaban la esquina Me gaché Yo perdí todos los papeles Porque en mi adolescencia Yo tenía tela Y ya veis Ahora estoy mucho menos Ya no pierdo los papeles Ahora pierdo las papelas Comprobé que por culpa del oficio La cabeza se me va Que ahora me ha dado por la droga La del carnaval La droga del carnaval Cali o pa' eso no hay terapia Ni pares de cojones que me fueran quitar No hay toques Let's just Let's just Let's just Let's take Gotcha Good No hay toques No hay toques No hay toques No hay toques La teo es muy mentirosa La teo es muy mentirosa Digo que me va a dar un curro Y a mi no me ha dado nada Digo que esta corte inglés Tú tienes que ser un papel Y ellos ya te llamarán Me hicieron tres entrevistas Cuatro meses de cursillo Y entre de reponedos Me echaron a los dos días Porque yo es que cogía Y reponía el shakedón Luego me alzó derramiento A ver si algo me daba Y allí me di con nota Con la cara una papa Fu compadre Pa' hacer zoterramiento Hay que ser de meina De patena oveja y clara Me enteré Que había salido un cursillo Pero era un cursillo No remunerado A ver si Se copian todos los camellos Y me dan los canudos También no remunerado El INE Llamad y yo que soy viejo Para una buena tarde Mi novia cualquier día me vea Mi suegra de a ver No quiere uno como yo Mi madre la pobre agobiada No sabe que la culpa No la tengo yo Mi novia cualquier persona Y me haga alguien Primero que se despegue Ni cuando me reuniera Un plan d'amendio Pero me he re Libero Que sí Más marcadrisa Yo no tengo ni contra los cargadores Esos sí, esos sí tienen dos colores Te levantan el paso hasta con el hombro Son capaces de levantar capondo Las tradiciones de Cádiz, Puntera, fenomenal Allí está el ejemplo, los Meñiz, Santana Y el Golián, ni Cargadores ¡Ay! Ni nadie aguanta A ver cuando carajo ponen la carpa en Semana Santa En este carnaval me van a criticar Y aunque pasemos monos, ni una droga me aproba ¡Grita conmigo! ¡Drogando! ¡Drogando! Con, 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 con Con la guerra Con la guerra Mi talibana se ha liberado y el pañuelo en la cara se lo ha mirado. Mi talibana se cuida la cara con crema pon, sombra en los ojos, se pintan los labios, se pinta con mi talibana. ¡Ahí le noto el tacto que al final de esta guerra quien la ha ganado el margaré actos! En este cannaval me van a criticar y aunque pasemos el mono ni una droga me a probar. ¡Grita conmigo! ¡Dobanos! ¡Dobanos! ¡No nirá! ¡Brapa, rapa, rapa! Bueno pues al grito de chirigota, chirigota